Muy buenas noches, creo por los aplausos que la verdad esta introducción, presentación sobra porque saben quién es Malalma. Este año estamos empezando un nuevo proyecto que se llama El Colombo Suena y tenemos el honor y placer de tener como nuestro primer grupo en Colombo Suena, Malalma. Como digo, ustedes ya los conocen. Y para los que no saben, están en este momento en el lanzamiento de su sexto disco, Un Aliento al Desierto y con esto ya les dejo con los que quieran ver Malalma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!